Es otra noche calurosa en la ciudad Me prendo un porro para entrar en conexión con mi Creador Y me revela que no puedo seguir sin edad Me doy cuenta que larga y dura es mi condena Todos cuentan que no te dieron sonreír Desde la tarda que da en la que me dejaste ir Y comentan que por mi Navidad te vas a destruir Abre los ojos, por favor, no te das cuenta Solo quiero volverte a ver otra vez Otra vez Que más quisiera la noche entera Siguiendo el ritmo de tus caderas Tu piel morena me ata, me envenena Encadenada, tu piel canela Que más quisiera la noche entera La que me mata y envenena Para vos Para vos Para vos Para vos